Por la semana de la vacunación en las Américas, el CEDES La Paz continúa con la campaña con el objetivo de que todos los niños cumplan con el esquema de vacunación. Actualmente estamos llevando a cabo la SBA que es la semana de vacunación en las Américas. Todo este mes de abril y hasta mediados de mayo vamos a seguir con esta campaña de vacunación en la cual se ha tenido brigadas desplazadas en las redes urbanas del departamento de La Paz. Se desplegaron brigadas móviles llegando a lugares periurbanos y de esta manera alcanzar a mayor número de la población. Todo lo que ha sido este feriado se han podido desplazar a las brigadas en las redes norte centrales, en el centro de salud del Calvario y Chuquiaguillo, llegando a las zonas periféricas en donde el acceso al centro de salud es un poco dificultoso. Se han ido brigadas casa por casa buscando a la población susceptible que tenga esquemas incompletos de vacunación. Este fin de semana se va a poder trabajar en la red 4 en el centro de salud Vallehermoso, Sanicidio, Villacopacabaña y Villarmonía. Entonces se ruega a la población estar atentos, abrir la puerta de la casa para poder hacer el seguimiento de la vacunación, especialmente de los niños menores de 5 años. Esta campaña de vacunación de este año tiene un principal objetivo que es volver a recertificarnos como país que estamos libres de sarampión y de poliomelitis. Es un mensaje del CEDES La Paz, gestión Guaynamaicu.